¡Suscríbete al canal! 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 que nos rodea también, por culpa nuestra. Dice así, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Repito, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una de las características justamente de la ansiedad es la impaciencia. Una persona ansiosa es impaciente. Y la característica de la impaciencia es un espíritu impaciente, es preguntar, escúcheme bien, preguntar y escuchar el consejo de necios. Cuando vos estás impaciente, cuando vos estás puatarará, como se dice en Warnie, lo primero que hace es preguntarle a cualquiera qué hacer si es qué. Y normalmente cuando le preguntás a cualquiera, recibí cualquier respuesta. Tendemos a preguntar inclusive a necios. Y es ahí donde se enaltece la necedad. Más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Nos dejamos guiar por necios. Nuestra impaciencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas porque dentro nuestro, nuestra alma está impaciente, está preocupada. Y ahí es donde cometemos errores. Pero dice que con un espíritu apacible, un espíritu lleno de paz, ese espíritu cuando está tranquilo, busca sabios consejos en gente sabia. Pero para eso necesitas aquietar tu espíritu. Y la ansiedad y las preocupaciones lo que menos hace es aquietar tu espíritu. Y cuando vos estás con un espíritu apacible, empezás a buscar buenos consejos. Empezás a escuchar buenos consejos. Empezás a tomarte el tiempo para poder ser guiado por las personas correctas. Entonces, una de las características de la ansiedad es justamente preguntar y escuchar consejos equivocados y necios. Tenés que tranquilizarte. Y esas decisiones equivocadas que tomamos por culpa de la ansiedad, incluso las pagamos por culpa de terceros y nos llenan con ansiedad. Miren lo que dice Proverbios 11.15. Vamos a Proverbios 11.15. Proverbios 11.15 dice, Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. ¿Cómo va a ser afligido? Con ansiedad. La ansiedad es un castigo. Inclusive muchas veces ni siquiera vos la buscaste. Por culpa de terceros vos tenés ansiedad y aflicción. Ahora, eso sí cometiste un error. La Biblia dice no salas fiadores. Yo siempre le doy un tip financiero. Si vas a prestarle algo a alguien o salir fiador de alguien, tenés que saber que primero vos podés cubrir eso. Segundo, no te va a mover la economía. Tercero, no vas a guardar rencor si terminamos pagando. Porque muy posiblemente pase todas esas cosas. Si no te da el cuero, no lo hagas. Porque la Biblia dice no lo hagas. Entonces no te enojes con el que no pago para que vos firmaste. Entonces, a mí está bien eso. Eso no tiene nada que comer mensaje. La ansiedad y la preocupación, ¿sabe qué hacen? Lastiman. Lastiman a gente que amas. Porque muchas veces la gente te ve preocupada o ansiosa y ¿qué quiere hacer la gente que te ama? ¿Te quiere alentar? Y cuando te alientan, vos pensás que esa persona no es consciente de lo que vos estás viviendo. Entonces, ¿qué haces? Les reventás. Para ver si así se despierta. Y no es así. Es consciente. Solamente que alguien tiene que estar con un corazón positivo. ¿Ay, cómo vos sabés todo eso, pastor? Porque a mí me pasa. Cada rato. Pregúntale a mi esposa. Pero vos sos pastor. No, yo soy pastor. No, soy Dios. Ya le dije ya cómo hice esta predica, ¿verdad? ¿A vos no te pasa eso? La ansiedad es peligrosísima. Destruye familias. Destruye emprendimientos, proyectos. Destruye tu vida. Ahora, ansiedad, preocupación y miedo. Y escúchenme bien. La ansiedad y la preocupación son primos del miedo. Pero no son iguales. Parecen iguales, pero no son iguales. Porque el miedo ve la amenaza. Pero la ansiedad y la preocupación se la imagina. Hay una diferencia grande ahí. El miedo ve una amenaza y piensa que va a salir mal. Mientras que la ansiedad y la preocupación se imagina una amenaza. Que no saben si va a pasar. No existe muchas veces. El miedo te paraliza o huye de la situación. Mientras que la ansiedad y la preocupación crean miseria, crean desolación alrededor. La ansiedad nos roba el aliento. La ansiedad nos roba los sueños, nuestra energía, nuestro bienestar. No te estás robando todo. Te estás robando proyectos. Tenés que saber manejar las situaciones o te vas a estrellar. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que dejar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque cuando nosotros estamos ansiosos y preocupados no podemos pensar de manera correcta. Te estás matando. Te estás destruyendo. Miren lo que dice el salmista en Salmos 38, 37, 8. No hace falta que busquen, pero anoten. Salmos 37, 8. Yo ya leí la NTB. Me gusta lo que dice ahí. Dice, no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño. Qué claro está, ¿verdad? Salmos 37, 8. No pierdas los estribos porque eso únicamente causa daño. Ante la ansiedad y la preocupación empezamos a perder los estribos. Ya saben en dónde dice esa frase, ¿verdad? No salió de algún filósofo o algo así. No, la Biblia está. No pierdas los estribos porque lo único que vas a causar es daño. Y la ansiedad, la impaciencia, la preocupación, lo que hace es hacerte perder los estribos. Hacerte perder el control. Te nubla. Te nubla. Causa daño, inclusive físico, a nuestro cuello, a nuestro estómago, a nuestra quijada, a nuestra espalda. Puede causar, inclusive, ese famoso tip. Parece que le estás haciendo ojito a tu esposa, pero realmente el pobre prójimo está más preocupado que no sé qué verá. Tiene 50 tips. Se le cae el pelo. Ustedes saben que, investigando para esta prédica, más del 50% de las enfermedades son por causa de trastorno de la ansiedad. Libro de medicina. Te hace subir la presión. Te da enfermedades piedra. Te causa depresión. O sea, viene con todo. Y miren cómo Dios, en su sabiduría, miles de años atrás ya escribía en la Biblia. Cuidado. Tráeme tus cargas. Yo sé lo que te digo. Dentro de dos mil años se van a descubrir los científicos. Yo ya sé hoy. Yo soy Dios. Tráeme tus cargas. Tráeme tus cargas. Tráeme tus ansiedades. Tus inquietudes. Tus preocupaciones. Deposita en mí. Yo estoy en control. La ansiedad no es nada simpático. Es muy probable que tú o alguien que conozca estén batallando seriamente con la ansiedad, con las preocupaciones. Se une. Escúcheme bien. La institución es más grande del mundo sobre salud mental. Los trastornos de ansiedad están alcanzando niveles epidémicos. Hoy el nuevo virus a nivel mundial. La depresión, la ansiedad, la preocupación. Y claro, si vinimos de una pandemia. No termina la pandemia, empieza una guerra donde supuestamente hay mil quinienta bombas atómicas del otro lado y vos estás escuchando eso, te estás volviendo loco. La guerra ya no hay más tanto ruido, nadie tiró ni una bomba. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a crear el virus del mono. Ah, es cierto, el virus del mono. Vamos a reventarla a todo el mundo. Hay ciento sesenta casos en ocho mil millones. Todos preocupados. Las noticias malas venden. Y si no hay noticias malas, nos vamos a vender y vendemos. ¿Cuál es el problema? A nosotros nos encanta también consumir eso. Ustedes saben cómo se llama. Por eso la Biblia no se lee tanto. El libro más vendido, pero no se lee. Ustedes saben que el libro más vendido lee la tierra todos los años, el best seller número uno de la Biblia. No, entra, lo llama en la lista de los más vendidos del mundo, porque ¿para qué? Ya el segundo es el más vendido. Pero es el menos leído. Qué ironía, ¿verdad? ¿Y saben qué significa evangelio? ¿Qué significa? Buenas, nuevas, buenas noticias. Pero ya saben ya, las buenas noticias no. Venden. Entonces no leen. Compran, usan de decoración. Yo les garantizo que el que menos Biblia tiene en su casa, tiene dos o tres Biblias en su casa. Aquí. La leen. No, le estoy preguntando a una persona que no conoce a Dios aquí en la iglesia, a ustedes, creyentes, cristianos, que se congregan. ¿La leen en serio? Y no es simpatio. Y miren, la ansiedad no respeta edades. No respeta edades. Miren, el famoso psicólogo Robert Levy, que yo lo leí ahora investigando, señala, el niño, escúcheme bien lo que dice este psicólogo, si dice el pastor Adolfo que no tiene peso, pero si dice el psicólogo fulanito de tal, premio Nobel, quizás sí, ¿verdad? Dice, el niño promedio de hoy día exhibe el mismo nivel de ansiedad que el de pacientes psiquiátricos promedio de la década de los 50. O sea, hoy un niño de 8, 9 años, 6 años, tiene, escúcheme bien, el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico hace 70 años. Y claro, se está todo el día bombardeado, sobreestimulado. Gracias a Dios que yo entré en el colegio hace 25 años, no sé cómo hubiera sido este año. O sea, ahora, pasar. Había un meme de un mono con un monito. Nunca vio en ese, leyendo una página así, y decía abajo, yo leyendo el examen que mi hijo se aplazó, pero yo lo hice, cuando estaba en época de pandemia. Se aplazó en el mismo examen que uno hizo. Estamos todos locos. Llenos de ansiedad, no respetan edades, no le pasa a una persona adulta que tiene que cubrir un cheque mañana. No, a todos. Muchos de los niños son víctimas de nuestras ansiedades, porque las llevamos a nuestros hogares. Explotamos contra ellos, ya que no podemos explotar contra el jefe. No respetan edades. Y es un mundo acelerado, por eso es así. Pero acelerado en lo malo. La maldad va a aumentar, dice la Biblia. Y no se está cumpliendo. Piensa en todo lo que ha cambiado el mundo. La tecnología, la existencia del Internet. Eso no es malo, es bueno. A través del Internet compartimos prédicas, mensajes, a través de todo lo que es la tecnología. Pero lo malo es muchas veces con que velocidad corren las malas noticias es mucho más rápido que las buenas noticias. El aumento de las advertencias sobre el calentamiento global. La guerra nuclear. Que Putin no se despierte que un día pireba ahí porque aprieta el botón rojo. Que el virus del mono, del chimpancé, de esto. Que el COVID en sus 50 mil variantes. Y nosotros leemos, 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 leemos. No paramos. ¿Qué va a subir el combustible? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es esto, qué es aquello? Que hubo un terremoto de no sé dónde y que según la falla de San Andrés y Santo Tomás y no sé qué otro santo va a afectar a Paraguay porque puede pasar a 4 mil kilómetros. Los cambios y las nuevas amenazas son importados a nuestras vidas cada pocos segundos gracias a los celulares inteligentes, los televisores y la pantalla de computadora. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasan ustedes en Internet por día? Hay una aplicación en los celulares, iPhone tiene, yo sé que los Android también, donde te dice cuánto tiempo de pantalla tenés. El tiempo de pantalla no es cuando hablar por teléfono, el tiempo de pantalla es cuando está así. ¿Saben cuánto es el promedio? Ah, yo casi nunca entro, pastor, me dijo una señora, 50 años. Yo le digo, pues también tu celular te va a mostrar la aplicación, dale, pastor. Pero yo te digo, sí, es media hora, es mucho. Solamente un día que estuve de balde. Ocho horas. Ocho horas. Sin contar los maratones de serie. Eso voy en televisión, no en el celular. Ocho horas. ¿Por qué no estudias la Biblia? ¿Por qué no lees tu Biblia? No tengo tiempo. No, 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 es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. No es tu prioridad. Porque si era cuestión de tiempo, restarle una hora, usas siete horas nomás tu celular todo el día. Y una hora dedicarle a la lectura de la palabra. Pero este puede buenas nuevas, yo quiero malas nuevas. Ese me emociona. Estamos bombardeados. Yo tomé decisión en mi vida, yo tengo dos celulares, ¿no? Uno, dos. Porque yo tenía mi celular toda la vida, a los 18, 19 años tenía mi primer celular, no quería perder ese número, y la iglesia empezó a tener celulares corporativos. Y yo le dije, yo no quiero perder mi número, déjenme un nuevo teléfono, un nuevo número. Entonces tenía dos teléfonos, o sea, doble tortura era. Vino la pandemia, tengo una sola computadora, dos hijos en la escuela, uno usa una computadora, el otro le di un celular para que use. Tenga sus clases virtuales. En esos dos años casi ya no uso más el segundo celular, y si la gente me llama, le digo, escríbeme allá, porque mucha gente tiene ese número. Porque empecé un plan en mi vida donde yo voy a eliminar ese segundo celular. Y después, cuando tenga un solo celular, voy a eliminar ese celular también. Voy a tener solamente el mismo teléfono que tiene mi mamá, Nokia 1100. Ay, pastor, ¿y cómo no vamos a comunicar contigo? Llamá. Y no vas a tomar los grupos, vas a... ¡Aleluya! ¿Y cómo vas a entrar en internet? Tengo que irme, abrir mi nodo, abrir, poner la contraseña. Capaz que voy a ver una tontería, entonces yo no, caigo ahí, entonces no hago. Voy a ganar tiempo y vida. Ese es mi plan, no sé el tuyo. No, no, ¿vas a dejar las redes sociales? No, voy a seguir las redes sociales, pero siete horas menos por ahí. ¿Y qué vas a hacer en siete horas? No sé, escribir otro libro, jugar con mi hijo, salir, estar de balde en el patio, mirar el sol. ¿Pero por qué estamos ansiosos? Porque todo el día estamos ahí viendo todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Nos volvimos locos. Antes para, no sé, terremoto en Nepal, hace cien años atrás, esa noticia llegaba cinco días después de cuando ella se le rescató a todo y murió lo que tenía que morir. Hoy, minuto después, terremoto en Nepal y automáticamente la alarma de tsunami en Chile. Pa, 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 pa. En el semáforo, en el semáforo, tenemos que aprovechar el semáforo para mandar e-mails, para responder mensajes. no preocupa cuánto me gusta tú un comentario no te desespera solo contarte llame y desespera a mí ya estoy así y lo más triste que nada es importante y si es importante vos no sos el presidente de ninguna nación no vas a poder hacer nada tampoco nos volvemos expertos en COVID todos fuimos expertos en COVID si o no que levanten la mano quién no fue un experto en COVID ¿algún médico entre ellos? no, casi no la mayoría ahora somos expertos en guerra Ucrania-Rusia nos vamos a recibir de derecho internacional también ya pero tu familia se está destruyendo la ansiedad el loco no paramos no descansamos lo suficiente antes nuestros abuelos se iba a la luz tomaban un poco de mate comían temprano y se iban a dormir porque no había pues mucha luz y se despertaban con el día hoy nosotros no apagamos nada dejamos prendido nuestro celular al lado de nuestra mesita de luz ¿sí o no? díganme no me contesten porque no quiero que mientan ¿qué es lo primero que ves cuando te despertás? te vas al baño sumamente cepillarte los dientes lavarte la cara preparar un mate un cocido no ¿qué es lo primero que haces cuando te despertás? ¿qué es lo último que hiciste antes de dormir? ¿despiértate a la una o dos de la mañana? los chistes las malas noticias todo 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 ¿para qué? tuviste que apagar el celular para despertarte tres horas después y vos decís que te vas a ir fresco al día mentira no descansaste lo suficiente dormiste abombado con toda la noticia lo primero que hiciste al despertarte fue agarrar otra vez tu celular y fuiste vuelto a bombarte con noticias malas todas que no tienen que ver contigo y después pensaban las tuyas las cuestiones personales mi problema matrimonial mis hijos mis padres mis estudios mis cosas y yo ya estoy abombado con cosas que pasan en Europa y así vivimos y ahí decís pues pastor yo no entiendo por qué tengo ansiedad ya te estoy contando por qué tengo ansiedad no me metemos ahora en debate en internet con un troll ya este princesa 53 me quiere ganar a ver lo que es ¿qué me importa? yo no sé ni quién está atrás se está riendo el otro y yo bomba pensando que me toma en serio no tengo tiempo pero sí ahí estamos alzamos un post y cada minuto tenemos que ver a ver cuántos me gusta tu y si no tu y hay que comentar ay por qué tenemos ansiedad pastor ahí está por qué estamos preocupados pastor ahí está hace tres meses están diciendo que el combustible va a subir pero es una realidad pastor sí pero todavía no pasó pero voy a te preocupar y cuando pase te vas a preocupar el doble entonces te preocupas está crédito durante y después cada día trae su propio afán cada día trae su propio afán hoy es el día que hizo el Señor ¿qué dicen? me alegraré y me gozaré ¿pasa eso? no ¿qué pasa? estamos ahí como locos el resultado miren eso es increíble los cristianos la ansiedad y la preocupación escúchenme bien cualquiera pensaría que los cristianos estamos exentos de la ansiedad pero no es así o sí acá están cristianos que levante la mano el que no tiene ansiedad nunca tuvo levanta la mano gracias ¿y qué pasa? nos ha enseñado que la vida cristiana es una vida de pura paz y cuando nos sentimos y cuando no sentimos esa paz asumimos que el problema somos nosotros otra vez o sea no solo nos sentimos ansiosos sino que también nos sentimos culpables sobre nuestra ansiedad o sea espectacular el resultado es una espiral descendente de culpa y preocupación culpa y preocupación culpa y preocupación y vamos cayendo y vamos cayendo culpa y preocupación ansiedad culpa y preocupación ansiedad porque como yo cristiano voy a tener ansiedad como yo cristiano voy a estar preocupado y como ya me siento culpable bueno lógicamente eso me llama ansiedad y ahí nos vamos esto es suficiente para que el ente ansioso es suficiente para que nos cuestionemos si el apóstol Pablo por ejemplo estaba ajeno a la realidad cuando escribió en Filipenses 4.6 y no hace falta que busquen que dice no se inquieten por nada si el apóstol Pablo escribió eso de Cancún segurísimo estaba en la playa y dijo voy a escribir un tweet muchachos no se inquieten por nada no Pablo cuando escribió eso en lo original dice que lo escribió en un presente continuo que quiere decir eso que tiene ser continuo nunca dijo Pablo ahí de que no vamos a tener problemas dijo que en pocas palabras en un presente continuo que no se inquieten por nada aún si no encontramos en dificultades paz ¿quién te dijo que lo que vos estás viviendo es el final de tu historia? ¿quién te dijo que lo que vos estás viviendo es tu vida? este momento este exacto momento esta temporada de tu vida ¿es tu vida entera o es una temporada de ella? pero nos desesperamos nos volvemos ansiosos nos preocupamos a crédito y así nos van no se inquieten por nada nadie dice que la vida es un jardín de rosas y sin espina inclusive Jesús mismo dijo eso vamos a Juan 16-33 ¿qué dice nuestro amado Jesús? el apóstol Pablo cuando escribió eso ya era humilde porque antes el Saulo era soberbo pero este ya era humilde ya entendió muchas cosas le quiero quitar nomás por no sé qué en eso el pastor dijo que el apóstol Pablo se fue a México no fue una una metáfora Pablo estaba mal en esa época y él ahí escribía eso y dicen lo que dice Jesús Juan 16-33 estas cosas hoy he hablado para que en mí tengáis ansiedad ¿no dice eso? paz en el mundo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo ¿quién te dijo que seguirle a Cristo era un jardín de rosas sin espinas? ¿quién te dijo que subirte a la barca con él implicaba nunca mojarte? no, es un crucero en el Caribe hay tormentas pero Jesús te dice para que para que tengas paz no te preocupes vas a tener aflicción en el mundo pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo vencí al mundo tranquilo yo tengo el control si vienen tormentas la barca puede parecer que se está hundiendo pero yo estoy en ella no se va a hundir paz cuando los los apóstoles los discípulos de Jesús ah uh tratando de agarrar que la barca son día y eran experimentados navegantes porque eran pescadores se desesperaron dice Jesús no te das cuenta que vamos a morir no te importa nada así le dijeron Jesús se despierta ¿de qué? ¿están durmiendo? o era un loco o él sabía que tenía el control ¿y qué le dijo? el mismo Dios que paró esas tormentas puede parar la tormenta en tu vida y él dijo que pare la tormenta y después que le dije le dice a los apóstoles fuerza que muchacho ¿qué le dijo? le dio un acapete hombres de poca fe yo estoy aquí él está en tu barca él paró una tormenta puede parar la tuya sin problema tú eres como un hombre una mujer de poca fe lo que Pablo y Jesús nos dicen en poca palabra es que a pesar de esos problemas o esas situaciones podemos experimentar esa paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento y cuando empecemos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento vamos a poder entender las cosas que no puede entender cualquiera tampoco y ver una solución ver salidas porque la ansiedad nos nubla la preocupación nos nubla nos quita de posibles situaciones la ansiedad y las preocupaciones son inevitables nadie dice que no las vas a tener como les dije yo la tengo soy pastor también pero que la prisión de la ansiedad esa sí es opcional tener muchas veces ansiedad y preocupaciones es inevitable pero ser prisionera de ella sí se puede evitar sí se puede evitar ahora quiero dejar algo en claro quitarte ya una culpa la ansiedad no es un pecado la ansiedad es una emoción así que no estés ansioso por sentirte ansioso no sé si me explico paz sin embargo la ansiedad sí puede llevar a una conducta pecaminosa cuidado la ansiedad no es un pecado pero sí te puede llevar a pecar cuando adormecemos nuestros temores por ejemplo con botella y botella de alcohol están pecando cuando vomitamos ira a la gente que la amamos en vez de llevar paz estás pecando ahí estamos pecando si la ansiedad tóxica te lleva a abandonar a tu cónyuge a descuidar a tus hijos a romper pactos a romper corazones presta atención te estás pecando Jesús pronunció estas palabras que están en Lucas 21-34 no hace falta que busquen anoten nomás yo voy a leer en la versión Dios habla hoy una de las versiones católicas me gusta mucho como dice ahí dice tengan cuidado escuchen y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por las preocupaciones de esta vida repito tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por las preocupaciones de esta vida ¿por qué insensibles? porque cuando estamos ansiosos estamos preocupados y la gente viene y nos quiere alentar nos quiere ayudar nosotros explotamos contra ellos ¿qué te importa? ¿qué vas a saber vos? ¿no sabes lo que estoy viviendo? y empezamos insensiblemente a golpear corazones a reventar a la gente al lado nuestro que lo único que quiere ayudarnos y en vez de solucionar con nuestra preocupación y ansiedad que nunca nos ayudó en nada empezamos a destruir lo poco que nos queda por algo que ni siquiera vemos sino que imaginamos ya les expliqué cuál es la diferencia entre el temor y la preocupación o la ansiedad el temor ve una amenaza y tiene miedo pero la preocupación y la ansiedad se imagina que hay una amenaza ahora ¿crees que la ansiedad ha insensibilizado tu corazón? te quiero hacer una pregunta que me dice yo también presta atención a estas señales no me respondan no quiero que mientas quiero que vos te hagas un autoexamen primero ¿te estás riendo menos que antes por ejemplo? pregunta sencilla yo me las hice el lunes ¿ves problemas en cada promesa? problemas en cada promesa sí pero sí pero ese pero es tu codo que está borrando todo lo lindo que puedes escribir tus amigos la gente que te conoce te describirían como una persona negativa o positiva te da gusto hablar con a vos de un tipo positivo a pesar de los problemas puede tener siempre buena onda ¿cómo te van a ver a vos tu amigo o tu amiga? ¿asumes que algo malo va a ocurrir? ¿espera más lo bueno o lo malo? ¿mira más el futuro con fe o con ansiedad? ¿subavisas o minimizas las buenas noticias? mi amor nos regalaron un millón sí pero uno doscientos necesitamos dios mío pero uno no no pero eso no soluciona un problema no sé si me explico las caras de muchos riéndose me hablan yo soy pero como no se preocupen yo no me veo no le voy a contar a nadie todos los buenos minimizan o suavizan tranquilo mi amor no tenemos lo que tenemos no tenemos todo lo que queremos pero tenemos mucho así sos conformista no te importa nada o no es hay muchos días otra pregunta en lo que preferirías quedarte en la cama en vez de levantarte no estoy hablando por el frío este me encanta exageras lo negativo exageras lo negativo porque cosas malas ahora exageras eso entonces si tus respuestas fueron positivas este mensaje es para vos este mensaje fue para mí cada vez que yo tengo un pedido grande quiero tratar de ser siempre bíblico y la biblia dice que cada vez que yo entro en la presencia de Dios tengo que entrar a sus atrios dice la palabra con acciones de gracia entonces yo me propuse cada vez orar que lo primero que haga es agradecerle a Dios después ir a los pedidos no al revés no empezar a pedir y después agradecer no primero agradezco tengo tal situación voy a pedirle a Dios porque Él es mi proveedor Él es mi Dios y cuando me arrodillo me acuerdo de eso primero tengo que agradecer Señor gracias gracias Señor por mi hijo gracias porque están sanos son hermosos salieron por la mamá gracias Señor gracias por mi esposa le mantuviste ciega y sorda hasta que yo me casé con ella gracias Señor por mi casa gracias gracias por mi ropa empiezo a agradecer hasta hay cosas que vos estás tan acostumbrado a vivir que no te das cuenta que es un milagro caminar es un milagro ver en colores vi ayer un video donde un profesor le regaló a un joven en Daltónico unos lentes especiales para ver y lloraba yo decía yo veo en colores gracias Señor gracias porque respiro estoy sano gracias porque tengo comida abrigo en este frío y empiezo a agradecerle agradecerle gracias por mi país Señor una tierra bendita puedo predicar gracias Señor gracias por por el vehículo que tengo el pasaje que tengo para subirme gracias empiezo a agradecer empiezo a agradecer empiezo a agradecer y después de 10 15 minutos por ahí porque agradezco en serio hasta por el sofá donde estoy sentado llega el momento del pedido y saben que pasa ya no quiero pedir nada con que cara Dios es tan bueno pero saben que pido igual porque Dios también me dice te dime si para eso estoy yo estoy acá te amo eso habla de dependencia también cuando yo sé que le pido a él Dios me yo le digo a Dios de vos nomás dependo y lo hago pero hasta vergüenza porque tan bendecidos somos de que te preocupas tanto cuando te faltó algo cuando te falló Dios aun cuando no le conocías fue él quien te guardó te salvó te rescató siempre fue él siempre fue Dios siempre fue y así va y aquí está el remedio para la ansiedad vamos a Salmos 119 25 al 28 abatida hasta el polvo está mi alma imagínense como se sentía vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra el rey David sabía que lo único que le iba a levantar de esos momentos donde su alma estaba hecho polvo era la palabra de Dios porque son las malas noticias las que nos llenan de ansiedad nos llenan de preocupación entonces que va a hacer que esas malas noticias se vayan las buenas noticias de Dios él sabía que en su palabra esos estatutos estaba realmente su remedio para lo que él sentía cada vez que nos preocupamos yo entiendo que es porque no estamos orando lo suficiente o creyendo en las promesas de Dios y miren lo que dice acá en el versículo 27 hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas que maravillas meditar en que maravillas en todo lo que Dios ya hizo contigo de cuantas Dios te quitó cuantas veces su mano poderosa estuvo en tu vida cuando vos sentías que ya nada iba a solucionar él te salvó en esas maravillas Dios quiere que reflexiones y pienses y medites y digas como Dios hizo ayer también puede hacer hoy conmigo porque me preocupo porque tengo ansiedad de mi corazón ya Dios mostró su maravilla en mi vida porque no lo va a volver a hacer David de cuantas Dios te salvó no voy a volver a hacerlo ya te dije hace rato y te repito este momento esta temporada no es tu vida entera es un momento es una temporada va a acabar vienen mejores días también vienen días malos pero recordate hoy es el día que hizo Jehová me alegraré y me gozaré mañana va a ser lunes hoy todavía no es lunes hoy es domingo aprovecha hoy es el día que hizo el Señor vivifícame según tu palabra la gente dice ustedes en la iglesia le lavan el cerebro a las personas y lastimosamente no le lavamos lo suficiente porque siguen viniendo con porquerías de afuera aparte no somos nosotros es la palabra de Dios la que limpia la mente de todas las buenas nuevas esto es limpien su mente dejen sus celulares dejen la noticia lean su palabra lean un libro que le edifique oren llénense de Dios crean en su promesa vivan así y miren el salmista entendió muy bien miren lo que dice Salmos 42.5 vamos al Salmos 42.5 tenemos que aprender a esperar en Dios a esperar en paz no es fácil yo les digo desde la trinchera ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío ¿por qué te abates alma mía? espera en Dios porque aún he de alabarle ustedes saben por qué puso David allí porque aún he de alabarle porque él estaba en un peligro de muerte y él dijo este no es mi final todavía voy a alabarle a Dios en la tierra a los vivos y después dice salvación mía Dios mío para muchos Dios es su Dios pero no su Salvador creen en Dios Dios puede proveerte si, si, si ya sé ya sé ya Dios me va a salvar pero ahora mi problema es aquí ah no es tu salvador si, si me salvó de la muerte eterna y voy a irme al cielo por gracia por sacrificio de Cristo pero no él es tu salvador de todo él no vino a morir por algunas cosas él vino a morir por todo él no es soberano en algunas áreas él es soberano en toda tu vida por eso es que David puso salvación mía y Dios mío separó las dos cosas porque muchos nosotros consideramos que Dios es nuestro Dios pero no sé hasta qué punto puede ayudarme en esta situación estamos pecando es una herejía meditaré en tus maravillas si yo le digo a usted estuvieron en una posición tan complicada en sus vidas no sé en cualquier área que dijeron no sé cómo voy a salir de esta no sé cómo vamos a zafar pero zafaron zafaron increíble Dios proveyó Dios sanó Dios restauró Dios hizo algo ¿quién puede decir eso? levanten las manos y no lo va a volver a hacer mediten en eso todos tenemos historias de milagros y maravillas en nuestras vidas de puntos de quiebre donde si no metía la mano Dios no iba a haber salida y Dios metió su mano Dios fue fiel Dios nunca nos dejó ¿por qué te abates oh alma mía? ¿por qué? ¿acaso que Dios ya nos libró varias veces? todavía voy a alabarle todavía porque Dios es mi salvación Dios es mi Dios ¿por qué estás preocupado? ¿por qué? ¿qué te aflige tanto? paz en medio de esa tormenta paz Dios está en control siempre es tú ¿por qué permite? hay cosas que Dios sabe hay cosas que Dios usa para moldearnos hay veces que tenemos consecuencias que tenemos que enfrentarlas por decisión equivocada pero Dios siempre está Dios siempre está siempre estuvo quiero terminar con este versículo para después orar con ustedes por todas esas personas que sienten ansiedad no te sientas culpable ya te dije la ansiedad no es un pecado la ansiedad la preocupación no es un pecado es una emoción pero si no lo tratas te va a llevar a cometer equivocaciones dice Filipenses 4 4 8 yo ya leé la nueva traducción viviente NTB pero lean ustedes la versión que tienen es muy linda la Reina Valera 60 también escuchen esta el apóstol Pablo ya el maduro apóstol Pablo ya el anciano apóstol Pablo un hombre que pasó por tantas cosas muchas peores de la que cualquiera pudo haber pasado en este lugar dice así estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito alegrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen recuerden que el Señor vuelve pronto no se preocupen por nada escucharon no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho así esas son las condiciones así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús vieron las condiciones hermanos ahí recién van a poder experimentar cuando oren y den gracias por todo y ahora dice el versículo 8 amados hermanos una cosa más para terminar dice el apóstol concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo que es honorable todo lo que es justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignos de alabanza como puedo eliminar la ansiedad sigan estos requisitos oren por todo díganle a Dios lo que necesitan alegrense den gracias piensen en cosas productivas cosas excelentes cosas buenas miren soluciones no problemas anímense alienten su corazón lo está escribiendo un hombre que pasó por tantas cosas no te está diciendo cualquiera te está diciendo un hombre que realmente puede decirte con autoridad yo sé por lo que posiblemente vos estés pasando yo te digo alegrate orá dale gracias a Dios pensar en lo bueno en lo bello en lo perfecto en lo productivo en eso pensar no en tonterías tirar tu celular de vez en cuando disfrutarle a tus hijos salir que el sol te toque la cara orá lee la Biblia tenés tantas versiones tenés escritas digitales escucha predicas estamos en el mejor momento para crecer en la palabra de Dios vivifícame con tu palabra con tus estatutos con tus mandamientos estamos amombados agarra y deposita tu ansiedad sobre él descansa para la pelota tranquilízate cuando está en un semáforo orá en vez de agarrar tu celular apagar la radio mira el paisaje disfruten la vida dejen su ansiedad él ya mañana tendrá su preocupación él tiene el control oren lean las mejores noticias aprendan de ella yo quiero saber quiénes están con esos problemas ansiedad y preocupación ahora que levanten las manos yo levanto mis manos yo estoy constantemente así estoy todo el día no seas prisionero de la ansiedad no seas prisionero de la preocupación dejale tu matrimonio a Dios dejá tu familia a Dios dejá tu trabajo a Dios vos haces lo mejor que puedas haces lo mejor que puedas vos move la piedra deja que Dios levante el muerto no es tu problema levantar el muerto no lo vas a poder hacer pero si podés mover la piedra si podés tener paz en medio de la tormenta para pensar mejor si podés orar si podés agradecerle a Dios si podés gozarte en este minuto de paz que podés tener disfruten vivan déjenle entrenen a Dios sus pruebas yo quiero que nos pongamos de pie ahora todos los que han levantado las manos y todos los que no han levantado las manos no quisieron levantar las manos pero también están pasando momentos y quiero que agachemos nuestras cabezas y quiero que oremos ahora un rato mientras estamos adorando quiero que entrees a Dios tus cargas entrees en serio y a Dios tus preocupaciones yo sé que mañana no pinta bien mucha gente sabe que mañana no va a ser un día fácil pero Dios ya está ahí te está esperando todo va a estar bien llorala Dios Señor te entrego Padre Santo decirlo si están en familia si están en matrimonio oren oren juntos están en el mismo barco oren me enseñó te entrego toda mi situación gracias oren y adoren después vamos a orar para despedirnos pero ahora es el momento la presencia de Dios está aquí deposita sobre Él tus cargas descansa en Él agradecele por todo lo que Él te da declara esta música este coro en tu vida he hecho toda mi ansiedad sobre Él Él cuidará He hecho toda mi ansiedad sobre Él Él cuidará de mí Él es mi paz gracias Él es mi paz Él es tu paz tu paz no es una circunstancia no es una situación Cristo es tu paz yo voy a orar para despedirnos si hay alguien que quiere oración después pueden pasar al frente vamos a estar orando por ustedes acá está gente de intercesión también pero vamos a despedirnos ahora en paz vayan disfruten el día un día frío pero soleado disfruten que Dios les guarde y guarden su corazón también ¿si? para pensar mejor vamos a orar Señor en el nombre de Jesús gracias Señor gracias porque hoy entendemos Señor de que toda nuestra ansiedad tenemos que poner sobre vos que no nos tenemos que inquietar por nada no es que no tendríamos problemas Señor que los problemas no sean nuestro Señor sino que tú seas nuestro Señor sobre nuestras vidas Padre Señor tú eres nuestra paz tú eres nuestra paz Señor esa paz que compraste tan cara en la cruz del Calvario Señor te agradecemos Señor y te entregamos todas las preocupaciones las situaciones de cada uno de los que estamos aquí cada uno con sus problemas cada uno con sus situaciones complicadas familiares matrimoniales de salud de económica Padre en tus manos entregamos y te pedimos que nos des descanso que nos des paz Señor que nos lleve Señor a las personas correctas Padre Santo que nos den consejos sabios Padre en el nombre de Jesús y que podamos gozarnos de este día que es el día que nos regalaste gracias Señor te damos la gloria la honra la alabanza solamente a ti por todo en el nombre de Jesús amén y amén vayan en paz hermanos que Dios les bendiga que aquí ahora vamos a orar que nos lleve a la orar